Mi sabor es el Grupo Guinda a gocer Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta Música Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancarte a mis recuerdos, los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Vamos, vamos, saltos y escalante Con sabor Para todo el norte Guinda Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta Música Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancarte a mis recuerdos, los instantes que vivimos Fuiste mi alma los momentos compartidos Fuiste mi alma, mi cariño consentido Fuiste mi alma, mi cariño consentido Fuiste mi alma, mi cariño consentido Mala suerte, nunca fui correspondido Mala suerte, nunca fui correspondido Música 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 Gracias por ver el video.